Me da ganas y ganas de grabar la belleza de estos panoramas. En cada curva que veo, algo nuevo, algo interesante. Y digo, wow, nunca lo vi anteriormente. Miren, fíjense estos montes. Fíjense. Este tiene una raya en medio, pues baja el agua por ahí. Luego lo cortan acá. Y ahora, a ver qué hay más adelante. Vamos a ver un poquito más. A ver. Bien. Aquí metido una cañada. Ya un montecito que parece un jardín con todos esos arbolitos. Quién sabe de qué. Aquí más de maíz. Por el otro lado se abre otro. Vamos a ver y a ver qué viene. ¿Cuál es next? Qué hermoso. Y esto seguramente, miren. Esto abre, a ver un poquito más del valle. Un poco más abierto. Y una bajada hermosa para manejar el ramón. No tengo ningún tráfico. No tengo que preocuparme de quién pasar ni nada. Miren eso. Miren eso. Un río ahí. ¿Eh? Un río. Alguien vive ahí, tiene sus vacas. Qué cosa más linda. Esta topografía no la he visto en ningún lugar. Creo que ni en los otros países de Centroamérica. Espero que esta vez tenga más chance de ver y poner atención. Porque como voy a ir al frente y no detrás como pasajero. Entonces ojalá que pueda disfrutar así también. Cambio y fuera.